¿Qué es la creación del Instituto Nacional de Formación? Un espacio de formación de ciudadanía, formamos ciudadanía, mejores ciudadanos y precisamente por ello tenemos que hacer un esfuerzo para capacitar mejor a los funcionarios que emanan de Acción Nacional, a los políticos que surgen de las filas de este partido. En consecuencia, una de las propuestas que le he hecho al Consejo Nacional es justamente crear esta universidad en la cual no solamente los panistas puedan formarse en habilidades técnicas de negociación, de construcción de políticas públicas, donde podamos formar a los ingenieros sociales del futuro, sino también que sean formados y forjados en la convicción panista, en las tesis ideológicas que definen Acción Nacional y que por supuesto nos hacen diferentes de otros partidos políticos. Son cuatro competidores en Acción Nacional, a los cuatro los respeto y como he dicho, a los cuatro les pediré que me acompañen en el Comité Ejecutivo Nacional en el caso de resultar electo el 4 de diciembre. Ningún voto del Consejo Nacional a mi favor será a costa de prebendas, nombramientos, espacios ni negociaciones de las cuales no podamos dar cuenta acabar al Consejo. ¡Gracias!